El nuevo orden internacional se escenifica en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. La guerra en Ucrania marcó la primera jornada de sesiones. En su intervención, Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de utilizar los alimentos y la energía como arma de guerra, mientras que líderes del sur global defendieron una postura negociadora lejos del apoyo militar occidental. Además, la crisis climática, las injusticias de la arquitectura financiera global y la necesidad de unión de los pueblos latinoamericanos han sido parte de los focos que líderes de izquierda del continente, como Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva o Alberto Fernández, destacaron en sus discursos. El presidente del Salvador, Najib Bukele, aprovechó la tarima para defender su guerra contra las pandillas, basada en un estado de excepción permanente. El mandatario presentó su país como un territorio de paz, sede del surf y de Miss Universo que equiparó a Canadá. Bienvenidos a esta emisión informativa dedicada a los principales discursos de los principales líderes en esta primera jornada de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas número 78 que se desarrolla en Nueva York. Un escenario que evidencia la reestructuración del tablero global. Los impactos de la guerra de Ucrania para el orden internacional fueron centrales en la jornada de este lunes. El presidente estadounidense Joe Biden pidió mantener el apoyo a Kiev frente a la invasión rusa, mientras que Volodymyr Zelensky alertó sobre las amenazas del conflicto más allá de las fronteras ucranianas. Rusia está utilizando la escasez de los alimentos como armas. El impacto se extiende desde la costa atlántica de África hasta el sudeste asiático. Y esta es la escala de amenaza. Muchas veces el mundo ha sido testigo de cómo Rusia utiliza la energía como arma. El Kremlin utilizó el petróleo y el gas como armas para debilitar a los líderes de otros países cuando llegaron a la Plaza Roja. Y ahora, ahora esta amenaza es aún mayor. Rusia está utilizando la energía nuclear como arma. Miren por favor lo que Rusia le hizo a nuestra central eléctrica de Zaporilla. La bombardeó, la ocupó y ahora gana millones. Rusia tiene el poder de acabar esta guerra inmediatamente. Y Rusia nada más está en camino de la paz, porque el precio ruso para la paz es la capitulación de Ucrania, el territorio de Ucrania y los niños de Ucrania. Rusia cree que el mundo se va a cansar y que le permitirá brutalizar a Ucrania sin ningún tipo de consecuencia. Ahora quiero preguntarles esto. Si abandonamos los principios núcleos de Estados Unidos para aplacar a un agresor, ¿podría algún miembro permanecer aquí confiado de que será protegido? Y varios jefes de Estado de los principales gobiernos de izquierda en América Latina aprovecharon sus intervenciones en Naciones Unidas para reclamar justicia climática, así como una profunda reforma a la arquitectura financiera internacional. Jorge Hurtado nos cuenta más. La casa necesita una renovación. Este fue el reclamo de los líderes de izquierda de América Latina respecto al modelo de financiamiento global. El colombiano Gustavo Petro fue uno de los voceros de la idea de aliviar a los países de las deudas para mejorar los presupuestos públicos. Por eso este presidente del país de la belleza les propone reformar el sistema financiero mundial, el FMI, la banca multilateral, acabar los bloqueos económicos y guiar los fondos del capital privado. Otro de los reclamos vino de parte del presidente de Argentina, país agobiado por una grave crisis económica, un histórico déficit fiscal y una inflación anual del 124%, la más alta del continente. La arquitectura financiera mundial solo sirve para concentrar el ingreso en muy pocos y para marginar a vastas regiones del mundo. El FMI no puede subir sus intereses cada vez que la Reserva Federal Americana sube sus tasas para contener la inflación de su país. Estos llamados de reforma ocurren en un momento en que la deuda total de los países de América Latina crece a un ritmo superior al de sus activos. Varias autoridades económicas alertan sobre el alto endeudamiento de la región y el costo social que representa el pago de intereses para los países. Cuando las instituciones reproducen las desigualdades son parte del problema, no parte de la solución. Argentina, Brasil y Colombia figuran en el ranking de los países más endeudados de la región, según la Cepal. Las previsiones de crecimiento del PIB para América Latina es del 1,5% para el 2024, mientras que la estimación a nivel global será del 3%. Está por verse si los reclamos tendrán eco en los prestamistas internacionales o seguirán acumulándose hasta una eventual crisis de deuda. Otro de los temas en los que se centró el debate fue la crisis climática y es que mandatarios suramericanos pidieron a los países más ricos saldar su deuda climática. Planificar la transición hacia la economía descarbonizada y financiarla. La economía descarbonizada será, no lo dudo, una economía más humana y justa. Me permito proponer hoy lo siguiente, un pacto, un compromiso de cooperación y de acción internacional para la atención inmediata del impacto de los fenómenos meteorológicos como el niño. Un pacto basado en la solidaridad, la resiliencia y la interdependencia. Como decíamos, mandatarios latinoamericanos proyectaron su visión del mundo desde un punto de vista no alineado con las grandes potencias. La necesidad de la unión de los pueblos de América Latina o el fin del bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba fueron algunas de las reivindicaciones expresadas. Previamente conversamos con el politólogo Manuel Camilo González sobre los impactos que pueden tener estas reivindicaciones. Bueno, esto se ha visto muy recientemente de manera protagonista en dos sentidos. Primero, la cumbre que tuvieron los países del BRIC y la pronta incorporación de varios miembros de los países del sur global a esta iniciativa en el año 2024 y por el otro, la más reciente, que es la reunión en La Habana del G77 Machina. Y allí, al final de cuentas, se han hecho unas declaraciones que han tenido de alguna forma una suerte de eco en esta asamblea y que seguramente en el recorrer de los años que vengan a futuro seguramente se podrá materializar toda vez que estos países puedan coordinarse y, sobre todo, superar sus propios obstáculos domésticos. Obviamente, la política latinoamericana, la política latinoamericana, siempre adolece esta coordinación en términos, no solamente de los objetivos, sino de los recursos. Entonces, obviamente, buscaremos y miraremos un poco a futuro qué pueden hacer estos países latinoamericanos en términos, no solo de la agenda, sino de los recursos que puedan colocar en ello. Por otro lado, los flujos migratorios por el continente americano, con Estados Unidos como principal destino, centraron la intervención del presidente de Panamá. Laurentino Cortizo pidió a la comunidad internacional asumir la magnitud de la situación. El mandatario urgió una respuesta multilateral y centrada en la mejora de la vida en los países de origen de los migrantes. Y es que, en lo que va de año, más de 350.000 personas han cruzado irregularmente la frontera natural que separa Panamá de Colombia. Hablamos de la mortífera selva del Darián. Un drama humanitario de dolor, sufrimiento y muerte para cientos de miles de migrantes que emprenden esa arriesgada travesía. Les reitero, esta es una situación insostenible, una situación en la que somos víctimas y no responsables. Hago un llamado a la comunidad internacional para que asuma en toda su magnitud el problema de la migración irregular que hoy en día no solo se concentra en el Mediterráneo, sino que es de carácter global. Y por último, el presidente de El Salvador, Najib Bukele, centró su discurso en la doctrina de seguridad impulsada en su país. El mandatario fue categórico al anunciar que el debate sobre violaciones a los derechos humanos en su nación se acabó. De hecho, defendió El Salvador como una referencia mundial en materia de seguridad. Veamos. Nos criticaron y condenaron por cada una de las decisiones que tomamos en aquel momento. intelectuales, periodistas, políticos y organizaciones de todas partes se enfrascaron en un debate sobre lo que estábamos haciendo. Hoy vengo a decirles, ese debate se acabó. Las decisiones que tomamos fueron acertadas. Ya no somos la capital mundial de la muerte y lo conseguimos en tiempo récord. Hoy somos un referente de seguridad y nadie lo puede poner en duda. Ahí están los resultados. Son irrefutables. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!